¡Hola! Hoy vamos a abrir Mario Lego. ¿No sabéis por qué se llama Lego? A la citar hace un sonido. Me parece que dice Lego. Esto es un solo sorpresa. Voy a intentar desmontarlo. A ver. ¿Veis? Así yo creo que va. Así va. Yo creo que... No tengo ni idea de cómo va. La caja del misterio. Bueno, aquí está lo que todos esperábamos. El pack grande. A ver. Aunque esto sea muy lento, voy a intentar de no romper la caja. Es un Lego nuevo. Es un Lego nuevo. Soy de los pocos que lo han conseguido de toda España. y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, de Estados Unidos, de Estados Unidos. No había contratado a... A ver, el Lego de un disco, el Lego de 2020, es de este año, y el que prefiero, podrían ponerlo como el resto de Legos, pero la vida es así de jorogada. Esto otro día lo montaré en otro vídeo. ¡Ah! ¡Decapitado a este Mario! A ver si me... aquí... ¡Ah! ¡Decapitado también al Baby Bossel! ¡No han decapitado! ¡Ahí que viene en esta mini box! El cuerpo del Mario Decapitado Menos mal que no se ha decapitado No había dado la impresión De la decapitación de Super Mario Bros A ver si Encontra por aquí Las piernitas A ver A ver Este no era Pero por aquí no estaba Antelobio por aquí Aquí En el pack básico ¡Mantadía! A ver Que por aquí he dejado Mario Decapitado No entiende Ah No tiene aquí la Ahora toca Babyboxer Vamos a fijarnos en esto Y a montar lo que se pueda Os lo aseguro Aquí vienen piezas de Babyboxer Esta capa la son de Babyboxer También me había dado la impresión de que estaba decapitado No sabéis en que están Inspirados los Kufa De Super Mario En los capa En los capas A ver No sabéis que los capa eran monstruos japoneses devoradores de niños Esta mini bolsa Que aquí viene Va a haber un monstruoso Aquí están los bracitos Tendremos una segunda parte Adiós ¡Cufa! ¡Cufa! ¡Cufa!